El gobernador regional de Lima, Ricardo Ochevarría Oria, llegó al distrito de Santa Rosa de Quibes, en la provincia de Canta, donde entregó un total de 7.300 plantones de palta de la variedad Haas a los productores agropecuarios Santa Rosa de Macas, quienes fueron ganadores del Procompite. Los beneficiados con este apoyo a la competitividad se mostraron satisfechos con el logro obtenido, ya que ahora mejorarán su capacidad de producción. Sí, la verdad me siento muy contento, al igual de todos mis asociados, pero también al mismo tiempo no podríamos lograr sin el apoyo de la región, de nuestras autoridades, que en realidad estamos muy agradecidos a nombre de la Asociación de Productores Agropecuarios Santa Rosa de Macas. Bueno, igual que mis compañeros, todos los asociados sentimos una alegría grande, más que nada el apoyo del gobierno regional, por la ayuda que nos da, tengo acá en la mano este plantón de Palto y creo que va a mejorar la calidad de vida de todos nosotros, porque nuestra idea es exportar. Contento, alegre, hemos realizado nuestros sueños de todos nuestros socios que estamos ahí en Procompite. También estamos agradecidos sobre este apoyo que nos están dando, más que nada para mejorar nuestra economía. El titular de la región Lima indicó que los emprendedores tienen la gran oportunidad de fortalecer sus planes económicos gracias a la dotación de insumos e implementos. Vamos entregando 7.000 plantones de paltajas, realmente creo que es una buena decisión que tomaron ellos, el día de hoy están recibiendo los plantones, están recibiendo los insumos, tienen un apoyo técnico durante cinco meses, así que creo que entre los cinco meses esto ya va a estar formalizado, instalado todos los 7.000 plantones y muchos efectos para ellos. Miren que hasta ahora hemos entregado ya más 210.000 plantones de gas a nivel de la región, con 200 hectáreas de plantación de paltajas, eso que implica de acá en unos 3 o 4 años pues va a haber mayor producción de gas y eso implica mejor la calidad de vida de la población de nuestra región. Asimismo, el gerente regional de desarrollo económico, Freddy Gamarra Concepción, señaló que siete organizaciones en Canta han sido favorecidos con el fondo concursable del Procompite. Entonces en el marco de ello, a la fecha, y el gobierno regional viene destinando más de 22 millones de soles, con más de 105 organizaciones a la fecha que se vienen beneficiando. Y específicamente Canta, Canta a la fecha se vienen beneficiando siete organizaciones con más de dos millones y medio de presupuesto en las nueve provincias de la región de Lima, y uno de ellos son ustedes. Es importante mencionar que la inversión asciende a 191.883 soles, correspondiendo al gobierno regional de Lima un cofinanciamiento por el monto de 153.506 soles, mientras que los agentes económicos organizados asumieron la contrapartida por la suma de 38.000 soles. ¡Gracias!